En el río que quiere, ¿no es? ¡Eso Marcelo! ¡Con su abacito lleno Marcelo! ¡A la gente le pregunte! ¡O no le van a pregunte! ¡A los gozar! ¡Mis amigos! ¡La familia de novio! ¡Promesas! ¡Son dos promesas! ¡Eres y mío! ¡Ven de tu amor! ¡Qué hiciste! ¡Que eres de mucho! ¡Y al final! ¡Reunyé a ganar! ¡Vamos! ¡Le daremos tiempo el tiempo! ¡Y veremos el cambio! ¡Y veremos el cambio! ¡Con el amor! ¡Le daremos tiempo el tiempo! ¡Y veremos el cambio! ¡Y veremos el cambio! ¡Con el amor! ¡Ay! ¡Ay, querida! ¡Ni todo es tuyo! ¡Dejálele un poquito! ¡Que dupe los sanzanos! ¡Ayúdenme! ¡Tiene que serre! ¡Y levanta el espíritu de faile! ¡Para tiempo, vieja! ¡Uy, que sabroso! ¡No, no! ¡Solo promesas! ¡Solo promesas! ¡Eres y mío! ¡De tu amor! ¡Ay, dijiste! ¡Eres de mucho! ¡Y al final! ¡Fue un fracaso! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Fue un fracaso! ¡Fue un fracaso! ¡Fue un fracaso! para tu verdad que que se amane Bienvenido para el Camino Militario ¡Eh, Sergio! ¡Eh, Sergio! ¡Eh, Sergio! Celebremos situación, viveremos canción, viveremos sufrir con el amor le daremos tiempo y veremos el campeón, viveremos el campeón con el amor Querida, querida querida, acuérdate que a mí me soy querida, querida acuérdate que te amé que te amé Mica Mica Oye, que bonito que lingerie vean padrillo oye, que bonito saludos de barrio para familia La familia del Padrenito Para la familia Fuenara Pichamba Para la familia del Padrenito Y quiero que todos sean felices Y todos estén contentos de esta linda tarde de fiesta Desejando a Luis Matala Y Daniela Maldonado La nueva familia de los postos Con Daniela Ignate Y para la familia Fuenara Crescubanco Dice que sí, que sí, que sí, que sí Baila y goza con la poderosa ¡Ven! ¡Ven! ¡Oye, mi mujer! ¡Y quiero que seas feliz! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Esta noche en el amor De los narrationes de nuestro amor Más mía de crecerlo ya Que te divulgará Solo el feliz está quedado Y a mí me cortaré Más que me cortaré El nuevo hito, pero si es largo Y qué bonito que duele ¡Ya nos seguimos! Siempre está fuerte sin tu querer Otro cariño que tenga Quiero que te nace una vez ¡Ay, qué buen bonito, pero si es feliz Comenzaré, que conseguir Que si es feliz, comenzaré Lejos de ti ¡Aganchemos, levantemos, levantemos, levantemos el corazón! ¡Y a mano de tu nada! ¡Volver! ¡Con locura! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Que nos bebas, que nos baile! ¡Que nos bebas, que nos baile! ¡Esa es locura! ¡Eso! ¡Baila y goza con la poderosa! ¡Eso! ¡Eso es para ella! ¡Baila y goza con la que me echemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!